Al pie de este santo altar, la Virgen quedó llorando. Porque su suico divino, y en su pasión contemplando, en su santísimo llanto, la Mairi, si hay mi Jesús, si eres sola en este mundo, y en la baja de la cruz, ya murió el Padre divino, y comienza lamentar, en este amargo camino, no lo van a acompañar. Hincado al pie de la cruz, al celoso costibí, ay mi Dios, ay mi Jesús, en que te amortacaré. Ay, crees tú, hijo de mi alma, ay de mí, más ay de mí, también me falta un sepulcro, en que sé voltarte a ti.